Ok, ya estamos en 600 conectados en vivo. Gracias, tú me mueve, lo mueve, lo desoraya. Y ahora sí nos vamos con qué. Vamos a hablar de Laila Torres. La gente me lo está pidiendo. Me dice, a ver, por favor, Santiago, cuéntanos la plena qué pasó con Laila. Primero, en horas de la mañana nos asustamos porque puso un mensaje que podría mal interpretarse. E incluso, este, pensamos tan mal que dimos por muerto al bebé. Sí, así como lo escuchó. Ahí está, el mensaje de la izquierda. Puso el eco y dijo, Nunca quise hacerte daño. Papá y mamá te amarán por siempre. Adiós. No sabíamos si era un adiós al bebé o era un adiós a ustedes que estaban leyendo el comunicado. Yo lo como que para no psicosearme tanto y pensar que en verdad el niño se murió, pensé eso. Luego, después de miles de comentarios, Laila borró ese post y solamente ahora puso una historia. Y en la historia puso, Estoy bien, amigos. Tuve un pequeño accidente, pero ya en casita con mi baby. Entre el primer post y la historia, calientito se averiguó y subí que efectivamente la señorita tuvo un accidente. Parece que algo estaba haciendo y la llevaron de emergencia a la clínica. Hasta allí se supo. Luego ya se reconfirman efectivamente con la historia que subió Laila. La gente se le fue encima y dijeron que por estar brincoteando, haciendo ejercicios, excedida en lo que debe de hacer, Mírala ahí, excedida, es que ahora el niño estaba en riesgo. Me comuniqué ahora con gente cercana a Laila de su tipo de producción y me manifestaron que ya está bien, que están estables y que están fuera de peligro. Pero toda la fanaticada en su momento sí se asustó porque se entendió como que el niño habría muerto. Bueno, yo sí leí muchos de los comentarios y veía de que sí, que porque hace ejercicio, con fuerza, con cosa y todo. Por Dios, o sea, qué manera, de que con qué facilidad cogen y escriben tanta tontería juntas. Cada cuerpo de cada persona sabe cómo llevarlo. Si su hijo está sano, no corre riesgo, usted come sano y todo, y no hay nada, usted puede hacer ejercicios. Yo tengo tres hijos, parto natural y con los tres hice ejercicio, pilates, pesas, de todo. Bailé, salté, brinqué, porque mi hijo nunca estuvo en una etapa de tener cuidado de que se vaya a desprender alguna cosa. Cada embarazo es diferente uno al otro. Entonces, lo que me molesta no es que lo pongan, lo que me molesta es que en una situación tan delicada, en lugar de ser más empático, más solidario, no, dan palo. O sea, que por la culpa de ella, que es la culpa, no, por Dios. O sea, si usted lo piensa, está bien, pero sea más empático. O sea, es un momento complicado, difícil, que una mamita está pidiendo. ¿Por qué en lugar de escribir una tontería, no escribe una oración y le pide a Dios que tanto él como su bebé, él, ella como su bebé, salgan bien librados de esto? ¿Por qué no piden? Porque el niño no tenga ningún riesgo. Es más fácil poner cosas bonitas de corazón que sumen a señalar y criticar. Por favor, veamos cómo está el mundo, cómo está girando. Bueno, sí, todos cometemos errores, todos hacemos cosas, pero hay situaciones para señalar y hay situaciones para unirnos y ser solidarios. Y aquí se trataba de la vida de una bebé y una madre. No era de criticar la situación, era de ser más empáticos y solidarios. Enhorabuena que Laila se encuentre bien, su bebé también, que estén fuera de peligro. Pero ojalá que esto realmente no tenga una secuela, porque cuando los niños vienen así, a veces nacen un poquito antes o con algún tipo de problemita mínimo, que ojalá no sea el caso de ella, nos solidarizamos ante un dolor tan feo y un momento tan complicado que pasa una mamita. Nosotros sí estamos contigo y te deseamos tu pronta recuperación. La verdad es que si la tuvimos aquí la vez pasada y se la veía muy bien, bueno, yo estoy muy contenta porque ya ella y su bebé están bien. Sí, yo creo que hay que ser más empáticos, hay que tener un poquito de empatía. Es más, yo leí la noticia, pero otro fue que busqué, estaba en Instagram y leía que decía que lo había perdido. Entonces, ¿cómo se adelanta una página de farándula a poner que ya perdió su bebé? O sea, no, tenemos que averiguar después. Como yo siempre digo, si lo leíste en calientito, ponle la firma, me entré a la página de Santiago y vi que él no había puesto eso, sino que puso noticia en desarrollo. Ya la voy a bloquear. Entonces, por eso yo siempre, yo siempre veo su página porque ahí tengo la noticia realmente como es. Esperemos que ella esté bien, si es verdad, la gente tiene que dejar de señalar y yo no sé por qué la gente cree que es más fácil juzgar a ponerte en el lado de esa persona. Dejemos de señalar, señores. Soraya, la gente ahora dice, Soraya se mantiene con sexo, así dijo este semana Lala Paila también, también. Bien, aquí hay Paila en Casa también, en instantes vamos a hablar de ese tema de Soraya. ¡Que vio calor! Pero, mientras tanto, vamos a hablar ahora de Denise Angulo, a quien le dieron palo. Y no del palo que a todos nos gusta, sino... Ella sí necesita hacer ese ejercicio. Sí, le dieron palo porque está pasadita de rica, está con unas libras de más. Y como dicen que pretende llegar a la final bailando, si no puede con su propio peso, menos el bailarín levantarla. Veamos lo que le digo, Lala Ríos, Al Angulo. Encuentro K, encuentro K, encuentro K, encuentro K. Sí, lo voy a hacer, pero obviamente me duele porque, imagínate, yo estaba en mi zona de confort, como te digo, relajada en mi casa, trabajando en otras cosas que no me exigían que me vea tan delgada como me lo pide el jurado. ¿Te dolió, Denise? Sí, pero no. No lo voy a tomar como que me estén ofendiendo, no. Lo voy a tomar como que es algo que me va a servir para tener mejores resultados en este show. Así lo voy a tomar. Encuentro K, encuentro K, encuentro K, encuentro K, encuentro K. Bueno, quienes somos seguidores de Niño Nero sabemos que tiene un cuerpazo, que es una negra bella. La verdad es que es ese cuerpo de negra que tiene toda una figura bien puesta. Pero aquí hay dos cosas que separar. Primero, yo no tomé el comentario de Máfer Ríos como algo ofensivo, sino que una sugerencia, porque para eso está en ese puesto, para sugerir como jurado lo que a ella le parece que le puede sumar o no un participante. Cuando alguien hace una sugerencia, no significa necesariamente que te esté faltando el respeto, te esté insultando. No, es algo para que te sumen. Si lo quieres, lo aceptas y lo aplicas. Si no, no ha pasado nada. Pero, ¿por qué se dio la sugerencia? Porque en el baile hay muchas cargadas, hay muchas posiciones que requieren de mucha flexibilidad y a veces el peso no juega en contra. Entonces, la sugerencia fue no por estética o por física, porque la negra tiene un cuerpo bellísimo, sino que era referente a las diferentes piruetas que se iban a dar en la pista. Ahora, si ella quiere bajar, baja. Si no, igual sigue reca la negra. Mira, yo quiero felicitar a Denise Angulo porque ella siempre tiene las palabras correctas para responder a la gente y me gusta que ella siempre toma con mucha humildad los consejos. Yo creo que no es, o sea, creo yo que no es que ella esté pesada porque esté gorda. No. Yo lo que creo es... Por el verde. No. Yo lo que creo es que como Denise Angulo no venía bailando consecutivamente, tal vez por eso se la vio pesada, porque hemos visto mucha gente que realmente sí está gordita y que se mueve increíble. ¿Pero por qué? Porque están constantemente en el baile. Es mi opinión. Algunos, algunos por ahí ya querían mandar a la Angulo y se está equivocada de reality. No. Que se vaya el reality de las mañanas de Coavisa, que ya está más gordita. No, a ver. No, 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 no. A ver. No, ¿qué le pasa a usted? Que esté gorda no es ningún problema, no es ningún delito. Hay gorditos y gorditas que sí están gorditas y que sí deben de bajar de peso por problemas de salud. En el caso de Angulo, como estaba en su casa, no estaba trabajando en televisión, ella podría pesar 300, 400, 500 libras, es su problema. Ahora que está en televisión el hecho de que le hayan mandado a bajar no quiere decir que sea algo malo, como acá lo dijo Soraya y se lo dijo la Ríos a la Angulo. Lo tiene que hacer porque está dentro de un reality donde efectivamente se necesita que esté más liviano. Tampoco quiere decir que así no puede bailar porque ya demostró que sí puede. Pero para conveniencia de ella misma, para que pueda seguir ganando las siguientes participaciones, tiene que bajar de peso. Ahora, este... No creo que lo dijo, ya repito, que María Fernanda lo hizo de mala gana o porque le enchonearon o hacerla sentir mal, no. Y la Angulo también es suficientemente madura para tomar esa crítica para que lo haga. Así que esperamos que se ponga pronto a dieta. Y ella misma lo dijo en su red social que ya estaba en proceso para bajar de peso. Hizo un TikTok. Ajá, es un TikTok que se iba a poner con la dieta de lagarto y algunas masacres más. Con eso quema hartas calorías. Oye, pero hay muchísima gente que pesa muy poco, que es muy flaca y que es pesada para bailar. Considero que he visto a Denise Angulo menos poquita que ahora cuando estaba en Belén y ha sido los bailes espectaculares. Pero era porque ella venía consecutivamente bailando, que creo que ese es el problema. Pero a mi parecer, sí creo que Maffer Ríos se lo pudo haber dicho de otra forma, un poquito más suave, sin poder herir susceptibilidades. Porque como ella lo dijo, ella estaba en su casa siendo mamá, entonces sí hay que tener un poquito de empatía y darle su tiempo a la persona. Y esto es lo más suave. ¡Hermistartes!